Hola, mi nombre es Cintia Ramírez, soy educadora de párvulos, encargada de la sala de estimulación de CESPAM y en esta oportunidad quiero hacerles todos y a todas una invitación a que se acerquen a nuestro CESPAM, solicitar las horas para controles sanos de sus niños y niñas, comentarles que las horas están disponibles en cada some de su sector al que ustedes correspondan, contamos con todas las medidas de seguridad para que ustedes vengan tranquilos con sus hijos e hijas y no tener ningún tipo de preocupación en relación a la pandemia, estamos esperando que se acerquen para regularizar también porque tenemos muchos niños que no tienen sus controles al día producto de lo mismo de la pandemia, estos dos años han retrasado que los controles se hayan podido realizar de manera continua o como se debía y eso ha traído muchas alteraciones también para nuestros niños y niñas, es por eso que queremos en esta oportunidad darle la relevancia que corresponde, que se acerquen, que soliciten sus horas para que podamos tener un control al día digamos para que así también se articule todo, se articulen todos los servicios que nosotros prestamos para todos nuestros niños y niñas. Hola mi nombre es Evelyn, soy la fonaudióloga del programa Chile Crece y recalcar la importancia de poder asistir a los controles sanos y así poder acceder a nuestras prestaciones, nosotros en ayuda a la sala somos tres profesionales, quinesiólogo, terapeuta ocupacional y quien les habla que es la fonaudióloga, quienes apoyamos el trabajo en sala a las educadoras de párvulo y es importante también respetar el flujograma que tenemos como programa ya que atención espontánea hacia nosotros no podemos prestar esa ayuda. Siempre tenemos que respetar que va desde los controles sanos, si hay alguna alteración en alguna prueba que se aplica a sus pequeños pasa a la sala de estimulación con educadoras de párvulo y posteriormente son ellas quienes deciden de acuerdo a sus criterios si es que requieren alguna atención de nosotras. Actualmente existe una mayor demanda por el tema de la atención a nivel del lenguaje sobre todo, obviamente que esto va relacionado con el post pandemia, se ha visto alterada la parte de la interacción social y sobre todo obviamente que altera la parte de la comunicación verbal como no verbal. Por eso es importante trabajar en equipo, tomar nuestras indicaciones para poder potenciar aún más las habilidades de nuestros pequeños y detectar de forma temprana alguna alteración en su desarrollo y poder trabajar en conjunto desde ya obviamente para un mejor futuro.